Un hombre de apellido Torres estará cuatro años y cuatro meses en prisión, según lo dispuso el Tribunal Penal de Pérez Celedón, por un robo cometido en perjuicio de un templo católico de ese cantón. Supuestamente, Torres ingresó en horas de la madrugada el 16 de junio de 2017 a la Iglesia Católica de Santa Marta de Buenos Aires y, mediante la utilización de la fuerza, ingresó por la puerta principal al interior de la iglesia. Ya dentro del templo, el imputado presuntamente se apoderó de varios bienes de valor religioso y de propiedad del recinto, tales como parlantes, equipo de sonido, artículos de cocina, un cáliz antiguo y ocasionó daños a una caja de madera que constituía el sagrario y otros.